Ok, ok, ok Bien, por ahí en el Facebook nos pueden encontrar como Orlando Félix por ahí yo soy el administrador de la cuenta de Diferencia Cierreña, Orlando Félix por ahí mándenos una solicitud de amistad para que sigan, para que vean por ahí los videos que ya están ahí en la red los videos que ahorita se grabaron por acá esta tarde así que enhorabuena para todos vamos, estamos con más compas Chuy por ahí estoy solicitando un corredito vamos a enviarlo compas chavio con plasiento por ahí el corredoso de Víctor Partillo para que lo escuche el viejón, para acá saludcito de la buena vamos a enviar de todo un poco de todo un poquito por aquí se llama el corredor Víctor Partillo dice compadre ¡Vale va viejón! que triste se oye cantar los pájaros en el río empiezan a relinchar los caballos y potrillos al ver que llevan al rancho al señor Víctor Partillo el alamuesa muy triste fue como no lo ha de ser se fue el amigo del rancho ya nada va a ser igual aquellas bandas de viento como lo van a extrañar adiós super cachas de oro cuánto tiempo te cargué a la hora que me pararon y las cachas manotillas me tocó la mala suerte allá los esperaré Desencargo a mi hijo Mario y a mi mujer consentida a mis viejitos queridos los que me dieron la vida hay que enfrentar al vecino la baralla es la medida las carreras de caballo a cada año las hacían había montones de gente que con él se divertían no malos recuerdos quedan y luto pa' su familia adiós adiós grupo de reinosa ya no me van a tocar adiós caballos famosos ya no los vuelvo a molestar adiós ranchito querido me llevan a sepultar ahí quedamos complaciendo con el corridazo Víctor Portillo como en un corridazo de bonita letra viejona avanzando con más no los vuelvo a colapsar no los vuelvo a la mañana no los vuelvo a la mani